Buenos días, hoy vamos a presentar las diferentes costumbres de tres países diferentes y hablaremos de su manera de presentarse y saludar. Es verdad, yo soy Matilde y soy portuguesa, el bielo es español y el Miguel es francés. Bah, bonjour, yo soy Miguel y hoy hoy voy a presentar los costumbes franceses. Nos imaginamos en un café donde se encuentran un amigo español y un amigo portugués. Yo diría, ¿sabas? Y yo digo, ¿hoy, todo bien? Yo lo digo parecido. Digo, ¿qué tal estás? Y ahora llega a parte donde nos cumprimentamos. Yo fico siempre un bocado envergonhada porque do siempre un beijín y dejo siempre pendurado para el segundo. Porque esqueceme siempre que en Francia y en España damos siempre dos beijínos. Aquí en España, cuando la amistad va creciendo y la proximidad se va haciendo más grande, normalmente pasamos de dar simples apretones a dar abrazos, que normalmente suelen ser rápidos. Y contra más cercanas a esa persona, normalmente das abrazos más largos, para demostrar el afecto hacia esa persona. Por ejemplo, conozco a Matilde desde hace tiempo, por eso cuando la veo, le abrazo. ¿Más como? ¿Vos êtes amoureux? ¿Vos vous embrasez? No, 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 no. Somos só amigos. Porque en portugués y en español, abrazar quer dizer Donián Caglán. Ah, ok, j'ai compris. Muchas gracias por estar en vivo y hasta la próxima.